Apenas que le iba a meter uno bien dado y... Uh, que guamazo Ese si me dolió Broly, ese si me dolió Ya llegó Changote Bardak Y con Changote Bardak si se lo aplicamos Habitantes de Planeta Gamer ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y si te has perdido alguno de los gameplays anteriores Ya sea de Dragon Ball o de cualquiera de las otras series Puedes entrar al canal donde te vas a topar Con todos los videos Y recuerda que si quieres más de Dragon Ball Xenoverse ¿Qué onda Trunks? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda Suprema Kayosama? ¿Cómo está? ¿Qué dice ese color rosita? Bien, bien, perfecto Si quieres más de Dragon Ball Xenoverse No olvides dejar tu like en la parte de abajo No cuesta absolutamente nada Hay un pulgarcito apuntando hacia arriba como este Y si tú le das click con eso Los videos de Dragon Ball Xenoverse van a continuar La semana pasada no pude subir más de Dragon Ball Xenoverse Porque como ya se los dije en videos anteriores Tuve problemas con la computadora Pero ya está solucionado Y ya estamos de regreso para comenzar la semana Con Dragon Ball Xenoverse Y la segunda parte de... Recordando los viejos tiempos Que voy a seguir haciendo las batallas Que faltaron de las demás agas Porque en la última llegué hasta de Migra Y nada Hoy vamos a continuar con las batallas Recordando los viejos tiempos ¿Por qué? Porque soy un patrullero de tiempo Y puedo regresar en el tiempo Lo que yo se me pegue en mi regalada gana Como se me antoje ¿Por qué? Porque sí Así de sencillo Así que pues nada Vamos allá Vamos a comenzar partiéndole la cara a Mira Que se escapó en los videos pasados Porque pues se me olvidó que existía Yo nada más agarré a los últimos jefes de cada saga Pero se me olvidó que existía Mira Así que nada Aquí es donde se la vamos a partir Pótese por allá Pótese por allá Y si te alcanza ¿Cómo carajos? No, 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 no Señor mío Señor mío ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno vamos a dejarlo que respiro un poquito Porque como que tampoco se me hace muy buena onda Como que no es de caballeros Partírsela así sin dejarlo respirar Como que no Como que no me siento a gusto ¿Saben? Como que yo no me siento ¡Uy! Muy bien Muy bien Mira Muy bien ¿Quieres? Pues tómala Vamos a juguetear un poquito Mira A ver Levántate a pitufo Levántate a pitufo Aquí te estoy esperando Aquí te estoy esperando Levántate Aquí te estoy Yo diciéndole pitufo Yo también tengo la cara morada Bueno Yo soy morado Yo no soy pitufo Porque yo soy morado Uy ¿Qué se trae este señor? ¿Qué se trae este señor? Ni siquiera me atinaste babás Ni siquiera me atinaste Vete por allá Vete por allá Vete por allá Así Así Mira que bonito Que bonito Así se acabó Adiós ¿Qué? No, no te quejes Mira ya te gané Adiósito Vamos a la siguiente Después de haber calentado con Mira Toca pelear contra un guerrero Detalla superior Por fin Alguien que me va a dar batalla Este Broly Si me va a dar batalla ¿Qué pasa ahora? No te saques de donde Estamos en el planeta tierra No pasa nada Y ¡Súbese! ¡Qué guamazo! ¡Qué guamazo! Sí le dolió Según recuerdo Este Broly Sí me va a dar batalla No por el hecho De que sea muy poderoso Sino porque tiene Demasiada resistencia El señor Vean Vean la cantidad De resistencia que tiene Vean la cantidad De resistencia que tiene No le hago ni más Pero está bien Le bajaré la resistencia Así de lejitos De lejitos De lejitos De lejitos De lejitos Dale, dale ¡Uuuu! Bueno, eso no es de lejitos Pero Pero está bien Está bien No puede ser No puede ser Broly ¿Por qué tienes tanta resistencia? Está bien tanquesote Está bien tanquesote ¿Eh? ¿Qué comes? ¿Qué te da de comer tu mami? De seguro comes muchas verduras ¿Va? Por eso está tan poderoso El Broly Sí se come sus verduras Pótese por allá Pótese por allá Por eso está grandote Como Napa Porque sí se comían Sus verduras de chiquitos Bueno Igual también de grandotes Pero No sé No sé Vamos a partírsela Eso Son cosas que a mí No me incumben La verdad Nada más Son suposiciones mías ¿Saben? Vamos Vamos ¡Eh! Le alcancé a meter uno En la cola al Broly Antes de que se fuera A ver Broly Ya ven No andes de cobarde ¿Eh? No andes de cobarde Andas de cobarde Broly Y me estás cayendo mal ¡Ah! Ya se fue ¿Qué pasó? Apenas que le iba a meter Uno bien dado Y ¡Uh! ¡Qué guamazo! Ese sí me dolió Broly Ese sí me dolió Ya llegó changote Bardak Y con changote Bardak Sí se la aplicamos En lo que me persigue a mí Métele uno ¡Sóvese! ¡Ah! No tiene resistencia ¡Ah! Me la partió Me la partió Me acerqué demasiado Pronto Y no tiene su escudo Hay que partirse A ver Ya Deja ¿Me vas a dejar pegarte ¿O qué Broly? ¿Me vas a dejar por las buenas? ¿O te vas a poner tus manos? Ya decía yo Ya decía yo Que no iba a estar tan fácil Con esto ¡Uy! Me rompió la resistencia ¿No? Sí se enoja el Broly Sí se enoja Está Está bastante Bastante enojado el Broly Pero está bien Le meto un gargajo de estos Y ahora sí ¡Ya! ¡Ya! Ya basta contigo ¿Eh Broly? Si le alcanzo a meter uno Bien dado Le empezó a dar Bueno lo bueno es que Le empezó a meter Sus guamazos a Bardak ¿No? Sí me alcanzabas A romper la resistencia Broly Vas, vas, vas Vas, vas Bien Vas para allá Y tenías que sacar tu escudo No le dije que esté Por fin Alguien Que pelea Como debe ser Alguien Que pelea Como manda Kamisama No te asustes No te asustes Vegetta Ven Te juntamos No te sientas discriminado Si te juntamos Aquí a la pelea Vente 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 Yo Yo para que veas Que no soy envidioso Si te junto Pártesela Pártesela Uy 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 Ayúdenme Me está metralletando Con sus Cosas esas Verdes Con sus Mocos voladores Vas, 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 vas Y ya me va a romper La resistencia No me puedo cubrir No me puedo cubrir Al cabo que No, si me baja sangre el Broly Si me está bajando sangre No, si me tengo que cubrir ¿Cómo carajos? Bótese por Ah caray ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo el Broly? ¿Qué está haciendo el Broly? Uy Si me alcanzó a dar eso Bueno Uno de tres No está mal Uno de tres no está mal Ahora sí Ven Broly Ven Arrímate Arrímate por favor Sóbese Y Se quedó a nada Ya Me caíste gordo Bótese Con un Kamehameha Para terminar con su sufrimiento De una vez por todas No puede ser Una batalla de tres etapas O de tres etapas Con Broly Batalla de tres etapas Con Broly Y mira Dieron rago Uy Uy Estuvo Estuvo complicadito Debi utilizar más El cubrirme Enemigos reunidos Equipo definitivo No he peleado ni contra Bebi Ni contra Ye Shin Long Por separado Pero En fin ¿Qué más da? Si puedo echarme a los tres En una super batalla En una super última batalla Es que más da Vamos a pelear contra ellos Si vienen todos Sobre de mí Y como siempre Gogeta Nada más se va a quedar viendo Miren Observen bien Observen bien a Gogeta Que no va a hacer Absolutamente nada De hecho sí De hecho sí Se quedó peleando Contra Contra super número 17 Y yo le quise agarrar la cola Y yo le quise agarrar la cola al chango Y no pude No pude agarrarle la cola al chango No puede ser posible eso A ver Ye Ye Híjole No la tenía que aplicar a los dos El ye No la tenía que aplicar a los dos Ya Sáquese por allá No 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 está funcionando este plan No está funcionando este plan Voy a tener que sacar Mi Recurso máximo Ahora sí Ahora sí Ya Mientras Gogeta Esté entreteniendo a super número 17 Yo voy a poder matar a este mono Sin mayor problema ¿Saben? El problema sería que me dejaran a los dos Como aquí Que ya Gogeta no sé qué hace aquí conmigo Si debería estar peleando en otro lado Contra Super número 17 Pero en fin Vamos a bajarle Lo más que se pueda A este mono A ver si lo alcanzo a matar Antes de que No Ya llegó A ver Gogeta De verdad que yo no entiendo Qué haces en las batallas No entiendo qué haces en las batallas Tú Siempre es lo mismo contigo Estoy peleando con alguien Y tú nada más viendo El señor Gogeta Que no hace nada A ver Por lo menos atínale los Big Bang Gogeta ¿Por qué? Ni siquiera les atina Les lanza a él Sus un sus definitivos Pero ni siquiera les atina Uy ya me dieron Ya me dieron Estos señores Gogeta Necesito Que me ayudes Ya Le falta nada A Yi Xinglong Y si lo mato Puedo ayudarte Con el número 17 Pero no puedo Si no lo entretienes Poquito Aunque sea Al cabo si tiene sangre No pasa nada Si tiene suficiente sangre Dale 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 Se acabó Ahora sí Super número Adiosito Mira toda la sangre Se dan cuenta Como este baboso De Gogeta No hizo nada Tiene toda la sangre El número 17 Uy no puede ser No puede ser que tenga Que tenga que hacer Yo todo el trabajo Aquí señores No puede ser Que yo tenga Que hacer Todo el trabajo Aquí Y ya me pegó El chango Este Me alcanzó A meter un manotazo Y ya me metió Todo su poder Este desgraciado Bien Bien Gogeta ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Por lo menos ¿Estás haciendo algo De provecho? No Ni siquiera está Gogeta Gogeta Ni sus luces Ya rompete La resistencia Mono Esta batalla Ya me acordé Ya me acordé Que esta batalla Era la que más me desesperaba Dale Gogeta Con todo bien Por lo menos Le atinaste uno Por lo menos Le atinaste uno De tantos Ey 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 ¿Por qué? Si Gogeta Nada más está estorbando Definitivamente Hay que hacer algo Aquí Rápidamente Que venga Que venga Que venga Y no No alcanzó a venir Cuando quiero que vengas No te arrimas Número diecisiete ¿Por qué? Cuando quiero que Cuando quiero que se arrime No se arrima el señor Aquí vas Aquí vas Aquí lo agarramos Entre los dos Bien Gogeta Ya le rompimos la resistencia Ahora sí Ya lo maté Ya de esta no se salva De esta ya no se salva el señor Y ya nada más queda el changote Uy Que guamazo Ay que guamazo Me metió el chango Agárralo de la cola Gogeta Salgo Me va a querer golpear Y si no hacemos algo rápido Mira Es que Cada vez que lo trato De agarrar de la cola Me manda volando No puedo Uy Casi me mete Un guamazo Casi me mete un guamazo El chango Casi me mete un guamazo El chango Casi me mete Ahí lo agarro Bien Bien Ahora sí Gogeta Pégale con todo lo que tengas Me cae que si no No Todavía no Todavía no es el momento Y si lo agarro otra vez Agárralo ¿Por qué? Mono idiota No lo agarraste Está lanzando poderes El baboso En vez de agarrarlo De la cola Así falla A veces A veces el mono No hace lo que tú Quieres que haga A ver Levántate baby Que te quiero pegar Así Pégale Pégale Gogeta Pégale con todo Lo que tengas Gogeta No le estás pegando Qué estúpido estás De veras Ese Gogeta Que no hace nada Ese Gogeta Que no hace nada Ese Gogeta Que no hace nada A ver Gogeta Haz algo chango Para poderte calar De la cola Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Por qué no lo puede agarrar? Ahí va Eso es Listo Gogeta Me cae que si ahora Así no le pegas Caes de mi gracia Completamente Yo tanto respeto Que te tenía Y no estás haciendo Nada productivo Hoy Hoy no estás haciendo Nada productivo En otras ocasiones Sí Como sea En las batallas De equipos Sí eres bueno Pero aquí definitivamente No estás haciendo nada ¿Qué pasó con ese Gogeta Que todos conocen? Uy Qué colazo Uy qué colazo Se ve que ya no quiere Que lo agarre de la cola Se nota que ya no le agradó Que lo agarremos de la cola Hijo de su madre Hijo de su madre Bueno Yo aprovecho para cargar mi ki Porque se me está quitando La transformación Y me va a querer pegar Uy Ahora sí No, nada Nada de eso Bien, bien Con ese cañón Lo agarro de la cola Y ya se le acabó Se le acabó Gogeta Gogeta Siempre confundo sus nombres No puede ser Dale Un último Un último ataque Y se muere Súbese Adiós Ah, mira Se acabó Despejado Y nada Hemos terminado Si recuerda Comentario, no se olviden de compartir con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Recuerda que si quieres más videos de Dragon Ball Xenover, que ya están de regreso porque ya reparé la computadora, lo único que tienes que hacer es darle like al video y no cuesta absolutamente nada. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao!